¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Silvia Enciso. Bienvenido a este especial de lo más escalofriante de Extra Normal. Este 2010 que finaliza ha sido un año muy importante porque hemos roto récords de audiencias. Nuestras investigaciones han traspasado fronteras, por supuesto, gracias a usted. Vamos a comenzar con una de las más importantes de este año. Esto ocurrió en una casa antigua de Guadalajara. El equipo de investigación pudo tener comunicación, contacto, incluso con las paredes de este lugar. Lo que descubrimos ahí fue sorprendente. ¿Se no cree? Y esto apenas comienza. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos con más en este especial de lo más escalofriante de Extra Normal. Las investigaciones de campo representan sin duda un reto para todos nuestros expertos, pues ahí suceden cosas inexplicables, incluso ataques físicos. Vea lo siguiente. Es momento de hacer la segunda pausa comercial en este programa. Lo más escalofriante está por venir. No se mueva de su lugar. Tenemos más en este especial de lo más escalofriante de Extra Normal. Laura Rivas, una mujer reconocida como la parapsicóloga más importante de nuestro país, nos acompañó a una investigación en un lugar donde se cuentan cientos de historias escalofriantes. Lo que sucedió ahí tiene que verlo para creerlo. Ya lo vio un lugar lleno de manifestaciones donde las energías estaban realmente incontenibles. Es momento de la pausa. Ya regresamos. En este especial de lo más escalofriante de Extra Normal, un puente colapsado marcó la pauta para esta investigación. Oficialmente se habla de que una persona falleció ahí. Sin embargo, las manifestaciones en este lugar revelan todo lo contrario. Y efectivamente de noche hay muy diferentes historias en este lugar. Vea lo que realizaron nuestro investigador Alberto del Arco y el armonizador Octavio Elizondo. ¡Suscríbete al canal!